La idea es hacer una charla sobre sistemas de facturación electrónica, dado la inminencia de la fecha del 1 de abril para los sistemas de facturación. Para esto hemos convocado a las cuatro empresas de Pico que hacen estos sistemas de facturación, que son Deidesoft, Crear, Sassnet e iDuo. Dos de ellas están incubadas y las otras están en Pico. ¿Cómo para mostrar las soluciones informáticas que hay locales para estos regímenes? Se va a desarrollar en el Consejo de Ciencias Económicas. Va a ser el día lunes 21 a las 12 del mediodía y podrán asistir ahí todos aquellos interesados en participar de esta charla informativa. La inscripción se hace en la Fundación para el Desarrollo o en la Cámara de Comercio de Alfines. La idea es, en este curso, darle la oportunidad a todas las empresas desarrolladoras locales de que presenten su sistema. Y a su vez, dado que tenemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas participando en la Fundación, que ellos brinden un asesoramiento contable en el caso de que surjan dudas contables y no tengan tanto que ver con los sistemas de gestión. Porque, bueno, sabemos que es un régimen nuevo y que hay muchas dudas en los comerciantes, en las empresas, en los profesionales sobre cómo va a ser. Este tipo de sistemas solamente se acceden a lo que sería el servidor de la AFIP, en este caso, en el momento en el que uno genera la factura y después no hay más conexión con la AFIP. Entonces, se logra de que se tenga un sistema mucho más estable y que no tenga tantos retrasos, inconvenientes. Con este otro tipo de sistemas, uno puede mantener también lo que es stock, mantener cuentas corrientes, acomodar el sistema a la forma de trabajo que tiene cada empresa. Yo ya hace más de cinco años que tengo facturación electrónica, si bien se empezó a obligar desde mediados del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!